¡Suscríbete al canal! Un amarillo pastel, un verde menta, también pastel, un azul clarito o un azul cielo y un rosa claro. También necesitaremos un blanco y por supuesto nuestra prebase y nuestro top coat. Necesitaremos un punzón mediano y también una superficie no porosa en la que echar nuestros pintagüñas. aplicamos una prebase vamos a dejar secar la base durante un par de minutos y a continuación empezaremos por el color más claro una vez tenemos una capa aplicada vamos a aplicar la segunda para que el color quede opaco y como hemos dejado secar cada uno de los dedos no tendremos problema al aplicar la segunda capa vamos a aplicar un top coat en las cinco uñas y aunque vayamos a hacer un diseño después es mejor que esté bien duro y bien seco bien, ahora vamos a dejar caer un par de gotas de cada esmalte en una superficie no porosa y con el punzón de un tamaño bastante grande vamos a ir haciendo puntitos en diagonal en el pulgar los vamos a hacer en el orden en que aparecen vamos a empezar con una fila de amarillo que atraviese todo el pulgar ahora vamos a ir con el verde vamos con el azul y por último con el rosa y por arriba el rosa el azul y un puntito nada más verde no os preocupéis por las manchas de alrededor porque lo vamos a quitar ahora el último paso es aplicar un top coat y vamos a instalar y vamos a aprovechar final y esta mía ad rare i me me Gracias por ver el video.